escuchar inglés por lo menos 15 minutos al día es vital para que puedas aprender este idioma estos 15 minutos le mandarán un mensaje poderosísimo a tu oído es un error gigante pasar un día completo sin tener contacto con el idioma así que este listening te ayudará muchísimo a afinar tu oído dale play a este video por lo menos 15 minutos para que tu oído se acostumbre a cada una de las frases que escuchará a continuación usualmente almorzamos al mediodía we usually have lunch at noon we usually have lunch at noon we usually have lunch at noon ¿alguien aquí habla japonés? ¿does someone here speak japonés? ¿does someone here speak japonés? ¿does someone here speak japonés? esta es mi hija this is my daughter this is my daughter this is my daughter me casé hace ocho años I got married eight years ago I got married eight years ago I got married eight years ago ¿te quedarás en casa? ¿Es un camino largo desde aquí a la escuela? Ella tampoco me entiende a mí. Ella, I will come with you. Vendré contigo. Hay una naranja sobre la mesa. Hay una naranja sobre la mesa. ¿Dónde has estado esta semana? 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 No sabíamos qué hacer. El dolor está empeorando. El dolor está empeorando. El dolor está empeorando. El dolor está empeorando. Él tiene un reloj muy caro. Él tiene un reloj muy caro. Él tiene un reloj muy caro. watch. He has a very expensive watch. Vale la pena visitar el nuevo museo. The new museum is worth visiting. The new museum is worth visiting. The new museum is worth visiting. El pidió unas disculpas. He made an apology. Juego videojuegos. I play video games. I play video games. I play video games. I play video games. Pesqué tres peces ayer. I catch three fish yesterday. I catch three fish yesterday. I catch three fish yesterday. Lo compré. I bought it. 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 Quiero un buen diccionario. I want a good dictionary. I want a good dictionary. I want a good dictionary. Quedarse en casa no es divertido. Stay in home isn't fun. Stay in home isn't fun. Stay in home isn't fun. ¿Podrías manejar más despacio? Could you drive more slowly? ¿Podrías manejar más despacio? Cuéntame la historia. Tell me the story. Tell me the story. Tell me the story. Tell me the story. ¿Es difícil hablar inglés? Is it hard to speak english? 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 Guarda este dinero para mí. Keep this money for me. Keep this money for me. Keep this money for me. Luz es válido. You look pale. El conductor estaba durmiendo en el carro. A driver was sleeping in the car. 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 Me gusta tu carro. Me gusta tu carro. I like your car. I like your car. No puedo soportar el ruido Esta es su casa Este libro no está en venta Este libro no está en venta Este libro no está en venta ¿La has llamado ya? ¿La has llamado ya? ¿La has llamado ya? ¿La has llamado ya? Esta camisa es muy pequeña para yo usarla Esta camisa es muy pequeña para yo usarla ¿Alguna vez has estado en África? 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 Qué vergonzoso How embarrassing How embarrassing How embarrassing How embarrassing Qué estás esperando What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? Estoy atado a la oficina Como diciendo, tengo que trabajar I am tied up at the office 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 Deberías prestarle atención You must pay attention to him 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 Vamos a dividir la cuenta Let's split the bill Let's split the bill Voy a comprar un carro nuevo I am going to buy a new car I am going to buy a new car ¿Puedes recogerme en la estación? ¿Puedes recogerme en la estación? ¿Puedes recogerme en la estación? Can you pick me up at the station? ¿Puedes recogerme en la estación? Se le terminó el dinero He ran out of money 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 What are they made of? What are they made of? Él le cae bien a todo el mundo Everybody likes him Everybody likes him Everybody likes him Everybody likes him Tráeme una silla, por favor Get me a share, por favor Get me a share, por favor Me alegra verte I am glad to see you I am glad to see you Desde hace cuándo la conoces Sé que ella está durmiendo Él está muy depresivo Él está viendo televisión ¿Podrías por favor dejar de hablar? ¿Podrías por favor dejar de hablar? No me gusta mucho el queso Bueno amigos hasta aquí la clase del día de hoy Recuerda suscribirte al canal Y darle like al video Recuerda que estamos regalando un libro totalmente gratis A las primeras mil personas que se suscriban a nuestro nuevo canal Te dejaré el link en el primer comentario Ve, suscríbete y luego envíame una captura de pantalla Con tu suscripción a nuestro Instagram El mundo está muy loco Así por esa vía te haré llegar tu libro gratuito Nos vemos allí Nos vemos allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!